Este domingo es sin duda una de las fechas más esperadas por los más pequeños de la casa. Y es que el Día del Niño se ha vuelto una tradición en nuestro país. Pero ¿sabe cómo elegir el mejor regalo, el más adecuado según la edad, las características del mismo juguete y que eviten accidentes que lamentar? Bueno, siempre cuando con mi señora compramos alguna cosa, lo fijamos que no tengan cosas que le puedan perjudicar, todas esas cosas. Nosotros preferimos comprar acá en los comercios que están establecidos que comprar en la calle o en cualquier otro centro que puede ser más de dudosa reputación. Obviamente de las piezas más chicas que no se suelten, que sea también como atractivo para su ojo, que le llame la atención y eso. Para mi hija la Pepa, que le encanta la Pepa. Y también viendo la calidad del producto y por lo menos para qué tipo de edad le conviene a la niña, por lo menos de repente por las cositas chicas que se las pueden tragar. Así que siempre andamos preocupados de eso, viendo la calidad y también el precio. Estas son algunas de las precauciones que toman los consumidores. Y para resguardar la salud de los niños y niñas, se realizó esta fiscalización en una juguetería del centro de Temuco, donde se verificó que los productos contaran con la rotulación y las advertencias correspondientes, además de que la información contenida en la caja estuviera en español. Debe llevar la advertencia si es para niños menores de 3 años, fundamentalmente por la forma de uso, algunas características del juguete. También si es que tienen partes pequeñas para que los padres tengan cuidado, en que no puedan ser inhalados o ingeridos esas partes pequeñas, puede haber alguna asfixia y que no tengan sustancias tóxicas. Más de 50 fiscalizaciones, con aproximadamente 70 juguetes retenidos en Temuco y Coyipulli, se han realizado en los comercios establecidos de la Araucanía, inspecciones que podrían superar las 100 esta semana. Sobre 100 fiscalizaciones en distintos lugares, y por supuesto también vamos a fiscalizar a todos aquellos lugares en los cuales las personas que vayan y encuentren que no cumplen con las especificaciones adecuadas nos puedan hacer la denuncia correspondiente. La adquisición de un juguete tiene como fin la entretención del niño. Por lo mismo, este no debe significar un peligro o riesgo para la salud. Más aún, aquellos con piezas pequeñas que podrían provocar asfixias o con materiales inadecuados que funcionan mal y son una amenaza para la integridad de los menores. Nosotros y nuestros equipos que han estado fiscalizando las distintas jugueterías de la zona, ya van más de 50 fiscalizaciones realizadas y se están intensificando en estos días. Lo más importante es que las personas, los adultos que van a comprar los juguetes para los niños, tengan las mayores precauciones y que lean claramente las instrucciones. Comprar un regalo adecuado que cumpla con los estándares de seguridad hará de esta fecha una fiesta para los pequeños de la casa o para quienes aún conservan alma de niños.